¡Qué chifra! Vamos a hacer un pequeño volcán en un bol con las tres tazas de harina Voy a poner un pequeño circulito por acá Para incluir lo que es la levadura Yo ya la levadura ya me adelanté y empecé a activarla ¿Cómo se activa la levadura? Son las dos cucharadas de levadura con un poquito de leche tibia Y una cucharadita de azúcar de los mismos ingredientes que yo te he puesto Tienes que colocarle para que doble su volumen y se haga esta espumita Ya cuando veamos nuestra levadura que está así, de este modo Ya podemos recién incluirla a lo que es nuestra preparación Así como ustedes ven, es una espumita, entonces está ideal Le colocamos en el centro de nuestro volcán de harina Y luego lo que vamos a incorporar va a ser Vamos a incorporar la sal, pero la sal, atención Yo no puedo incorporarlo directamente en el centro Porque me va a matar las partículas que estoy haciendo con la levadura Entonces tengo que colocarle alrededor, mejor si es en las esquinitas de mi bol Para que luego se vaya integrando Aquí en el centro voy a añadir directamente un huevo Luego lo que voy a incorporar va a ser el restante de azúcar Y luego lo que voy a incorporar va a ser una cucharadita de miel Para que esto vaya endulzando y cambiarle un poquito el saborcito De nuestras deliciosas medialunas o probazas Luego lo que voy a incorporar va a ser poco a poco la leche Viendo la cantidad A veces me van a ocupar todo lo que yo pedí en la lista de ingredientes O puede ocupar, no ocupar todo O sea que hay que ver más o menos que cantidad se precisa Y de acá voy de a poco revolviendo hasta que todo esté completamente integrado De la siguiente manera voy mezclando, mezclando Hasta que yo vea que mi masa ya esté completamente homogénea Voy mezclando Y ya cuando empiece ya como que a endurarse, a secar mi masa Entonces ahí voy a añadir el resto de leche Y luego voy a empezar de la espátula a mi mano para empezar a amasar esto Ahí voy viendo Y voy añadiendole un poquito más de leche Vamos Añado todo y vuelvo a batir De la siguiente manera Hasta que todo esté completamente integrado Voy a bajarlo directamente a mi mesada para empezar a amasar Vamos de a poco De la siguiente manera Voy a empezar a amasar Así es Mira como está la consistencia de nuestra masa para nuestras medias lunas Tiene que quedar así Y luego lo que vamos a hacer va a ser el empaste ¿El empaste qué es? Es lo que vamos a incluir dentro de nuestra preparación Que es mantequilla Y lo que yo voy a añadir un poquito Pero antes de eso para hacer el empaste voy a estirar nuestra masa Voy a colocar un poquito en mi mesada lo que es la harina Para que no se me pegue Y un poquito más arriba Para que con la ayuda de un rodillo yo empiece a estirar Cuando hacemos este tipo de hojaldre Siempre, pero siempre hay que estirar de forma rectangular Para que podamos doblar y hacer los dobles Que yo le digo Vamos de esta manera Estirando de a poco No tan delgada ni tan gruesa Más o menos entre 4 a 5 milímetros de espesor Para nuestra masa está bien Vamos a poner un poquito Vamos por acá Y ahora te voy a decir los secretitos que hay que hacer esto Yo quiero estirar Y luego me van a dar como un tiempito Porque el choque de frío Para que descanse mi masa Es lo que va a ser lo crocante Y lo esponjocito de mi croaza Lo que voy a hacer va a ser lo siguiente Con un poquito de harina La voy a incluir acá a mi manteca Y con mi mano voy a ir aplastándola Para que se vaya añadiendo La cantidad más o menos son dos cucharadas de harina Y media taza de manteca Esto es el empastado Lo que yo voy a hacer es un bloque de manteca Para poder añadirle a mi masa Porque ustedes vieron que no tiene Materia grasa añadida dentro de la masa Entonces lo que vamos a hacer Para hacer las pequeñas hojaldres Que son las capitas Que es por capita Entonces hay que hacerlo de la siguiente manera Voy a colocarle toda la manteca Con un poquito de harina Y lo que voy a hacer esparcir Le voy a dividir mi masa en tres Aquí va a ser mi línea imaginaria Y solamente aquí dentro Voy a hacer lo que es mi empaste Me excluo un poquito La manteca tiene que estar a temperatura ambiente Para que sea fácil manejarla Entonces puede ser con la mano Con la cuchara Y lo que vamos a hacer Es estirarla por todo el centrito Que yo dividí mi masa Entonces lo que hago Es de a poco voy viendo En que parte queda la manteca Y iré estirándola de a poco Aquí esto tiene que ser bien Pero bien minucioso Para que ustedes vayan directamente Colocándole Porque estos son los secretitos De la masa de hojaldre Este hojaldre es súper casero Para que ustedes lo puedan hacer En su casa Yo como le dije al principio del programa Yo la adapté para que le salga Porque nos dicen hojaldre Y nosotros nos asustamos Por lo que hay que tener Muchas horas de trabajo Porque luego de esto Lo voy a llevar directamente a la heladera En la parte de abajo No en el congelador Porque yo no quiero Que congele mi masa Yo quiero que descanse Para que a la segunda estirada Este más liviana mi masa Además en hojaldre Lo compras ya hecho ¿No? Se puede Puedes comprarlo directamente Tiene una masa Pero no sale igual Porque tiene otro sabor La manteca son más ¿Cómo llegó a esa esposmosidad Tu croissant? Directamente por los dobles Por las capitas Si vos abrís directamente Lo que es mi hojaldre Directamente ahí vas a ver Las capitas que van haciendo Así que de ahí Vamos, vamos, vamos De a poco Estirando, estirando Toda mi masa Con la ayuda de un rodillo Directamente con la cuchara Pueden ir añadiendo Le ponen un poquito de manteca Para que se vaya estirando Lo importante es que la manteca Este por todo Nuestro centro Donde hemos dividido Porque luego se va a ir Como que integrando Mientras que yo voy Estirando mi masa Ahora sí Luego de que ya esté Compactado Lo que voy a hacer Es doblarlo Aquí va un doble Y el otro doble De la siguiente manera Ya cuando yo vea acá Le voy a dar otro doble Así como una yapita Una yapita Una yapita Lo que voy a hacer Voy a estirarlo Lo doblo Donde está Nuestra abertura De nuestra masa De ahí voy a empezar A estirar De la forma rectangular Para que esto sea Un rectángulo ¿Sí? Ya no quiero ¿Ahí? ¿Qué? 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 No Con confianza Pues sabe que a Alejandro Le encanta aclarar las dudas ¿Qué? No Es que le iba a preguntar ¿Por qué la importancia De tantos dobleces? Porque ahí es donde ves Las capitas de nuestro croissant Oye, escúchame Y en cada doblez Que se le hace Hay que esperar Que descanse Que repose Que descanse En la heladera Vamos a darle un choque frío Nuevamente lo voy a doblar Entre mi masa Esta es la yapita Y ahora sí Yo puedo seguir estirando Pero mi masa la estiro Y se va a contraer otra vez Entonces por eso Es el descanso Yo esta masa La voy a llevar a la nevera Unos 15 minutos Y luego voy a volver A estirarla De la misma manera En forma de tres Así es Y ya que vas a ver Cuando empecemos a cortar esto Te voy a mostrar Las capitas que van formando Y la manteca Se va añadiendo Directamente a nuestra masa Entonces me dan tiempito Para que yo lo lleve A la nevera Unos 10 minutitos ¿Se le parece? Continuamos con más De cocineros bolivianos Y venimos por esta parte La segunda parte De nuestra media luna Yo lo que le he dado Fue los golpes de frío Mejor dicho El reposo Y lo que estoy haciendo Es estirarlo Lo voy a estirar Más o menos a unos 5 milímetros De espesor Y voy a seguir Por este lado Para el corte Ustedes tienen que estar atentos En el corte Porque no hay mucha magia Para cortar el croissant Pero en el armado Te quiero enseñar cómo Vamos a estirar un poquito más Siempre de forma rectangular Y vamos a cortar Lo que son Los extremos Porque yo quiero Que sea totalmente rectangular Y quiero mostrarte Las capitas acá Si pueden hacer Un primer plano Para mostrarte Las capitas Que van haciendo Directamente En nuestra masa Hojaldre Ahí Si ustedes llegan A ver Directamente Están capitas Por capitas Obviamente Mis dedos están De nadrinas Pero ustedes Aquí están Esas capitas Son ideales Para hacer Nuestra masa Hojaldre Y nuestros croissant Ya cuando La tengamos aquí De forma cuadrada Lo que vamos a hacer Son nuestros Pequeños triángulos Lo que vamos a hacer Es cortar De la siguiente manera Vamos cortando En zig zag Para que se vayan Formando los triangulitos Y podamos Llevarlo directamente A reposar Unos 30 minutos Más o menos Para que doble Su volumen Y salga bien Esponjocito Luego de que ya Tengo mis cortes De nuestros croissant Lo que voy a hacer En una bandeja Si tienen esta bandeja Ya es antiadherente Entonces no hace falta Colocarle manteca Ni darle Manteca Un papel Un papel Mantecado Lo que ustedes tengan Hacemos el siguiente Procedimiento De la parte más ancha Directamente Lo voy a enrollar De la siguiente manera Vamos 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 Hasta llegar A la puntita Y aquí en la puntita Lo que yo le voy a poner Un poquito De huevo batido Si puedes hacerlo Así de grueso Esto va a inflar Obviamente Porque tiene levadura Y va a salir Más esponjocito Esto Lo uno Y lo que voy a hacer Es con huevo Con huevo batido Y lo que voy a hacer Es como que darle La formita A las esquinas Las esquinas Las pueden aplastar Si Despréndele Poner un poquito más Este momento queda Así como estiradito Porque esto tiene que inflar Hay que dejarlo Más o menos 30 minutos Por lo que tiene levadura Entonces va a doblar Su volumen Ah Chinchita ¿Alimas entonces a doblar? Puedo poner Vamos A ver Yo lo voy a ir pintando Entonces lo que vamos haciendo Porque esto es para darle Un poquito más de brillo Así que vamos Directamente a colocarle Un huevo batido Un triángulo Vamos Vamos Luego Le voy haciendo así Así Y para pegar Lo que sobra Pon un poquito De huevo Ahí Y ahí Ya está Claro Y es importante Que Ahí Le vas doblando Un poquito Para que salga Como su Lo estiro un poco Y lo Sí Y lo vas como que doblando Así como que encerrándolo Y lo que haces En el molde Lo aplastas La puntita Para que directamente Quede ahí Ahí Mario ¿Te animas a hacerlo? No sé si me va a salir La mea luna No Pero la cosa es intentando A ver Venga Venga Ahorita va a ser La media luna La media luna No No Ya no Venga 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 No Yo no fui a Club 7 Nada de eso Vamos Ahí Te ves el triangulito Y vas doblando Oye Alejandro Si te comés Una media Media luna Te estarías comiendo Un cuarto de luna ¿No? Puede ser Puede ser Puede ser Óyale No estoy distrayendo La perdí Porque no sé Pues como es esto Alejandro Mira Es de la parte ancha Vas enrollándolo De la siguiente manera De aquí Enrollándolo Y vas sacando como las puntitas Ayudando Sin presionar Solamente mira Y te vas ayudando con las esquinitas del triángulo Vas sacándolo de a poco De a poco Y vas estirando para acá Para que se vaya formando Y con la ayuda del huevito Lo pegas Ahí lo pego Ahí lo pegas Y ya la tengo Ya la tengo No, no Vos tenés que hacer No, tranquilo Ahí yo voy a hacer Y ahí vas formando Esto lo dejamos reposar Unos 30 minutos más o menos A temperatura ambiente Mejor si es en algún lado Donde esté caliente Para que dobles rápido Su volumen A ver Mario ¿Cómo va? ¿Ves? No es difícil No es complicado Pero Ahí, ahí Con la ayuda del pincel Está bien, ¿no? Con el pincel lo pego ¿Dónde está el huevo? Ahí, ahí, ahí Pero pegó igual Aunque no creas Ah, pegó Bueno, eso sí No hace falta entonces Lo que puedes hacer Es pincelearlo Por arriba Para darle ese brillito Como que doradito De nuestro Medialunas Ahí está Alejandro Mira Ahí está No haya sido tan complicado No lo hagas al aire Pues asentalo ahí Asentalo Y ahí ya lo pinceleás Y lo mismo Así como Una tanguita Ahí, ahí Le presionas la esquinita Para que quede Directamente en el molde Ahí Ahí está Ahí, ahí No, salió perfecto Salió perfecto Listo Ahí Y ahí ya lo pinceleamos Dejamos esperar A ver, una más Mario, ¿está ni más? Mira, soy insaciable Alejandro Bueno, quiero mostrarles Cómo tienen que quedar Las medialunas Aquí yo ya le he colocado Lo que estaba haciendo Mario Obviamente tenemos que dejarlo A 160, 180 grados Y directamente Mira, mira, acércate Acercate, acércate Este es el que estaba haciendo Mario No va a bajar No va a pasar nada Así que ahí tranquilo Esto es lo que estábamos haciendo Esto era lo que estamos haciendo Lo voy a llevar al horno precalentado 180, 200 grados aproximadamente Y lo vamos a dejar Entre 30, 40 minutos El que se abrió obviamente Fue Mario Pero vamos a salvarlo No, vamos a salvarlo No, mentira Y acá yo ya me adelanté Y ya los rellené Con dulce de leche Con crema de avellanas Con quesito Vamos a la mensada ¿Le parece? Para que ellos vuelven, chicos Vengan, vengan, vengan Vengan por acá Yo hice una luna llena Por acá ¿Cuál quieren, chicos? Hay de queso Hay dulce Y crema de Nutella Está buenísima Para compartirla Yo hice una luna Porque laIT